El Señor me bendiga, mi nombre es Jesús, soy el profeta Oscar Daniel Torres, yo soy de la iglesia de Lanús, aquí en Buenos Aires, pero hace cuatro años que el Señor me llevó por Brasil, hace 17 años con el profeta y generante, el ministerio y generante me dirigieron aquí ya en más de 24 naciones, 24 países, me han reunido desde el norte de Canadá hasta la tierra del fuego, con un ministerio y generante, llevando la palabra de Dios, el ministerio profético, pero también con señales y milagros, porque nosotros tenemos un Dios de milagros, amén con ustedes, los diálogos de Dios, amén, y me acompaña el pastor Giazón Becker en el vacío, quería tomar solamente dos minutos, el que va a predicar es el pastor Giazón Becker para hablar lo que estamos haciendo, junto a muchos cielos, pastores, pastoras, apóstoles, profetas, evangelistas de todo el mundo, hemos creado una fraternidad, una hermandad que se llama Fire for Nations, fuego de las naciones, es una hermandad de hombres y mujeres de Dios de todo el mundo, interdenominacional, nadie deja su iglesia, su denominación, pero trabajamos todos juntos para bendecir los países de las naciones, el día 4 de mayo hicimos un evento muy grande, en el estadio de Baja, en el club de Rus, donde hubo más de 15 cielos de Dios de Brasil, predicando la palabra, administrando milagros de sanidad, milagros tremendos que el Señor hizo, y fueron más de 5 mil personas que se reunieron así para mi vecino. Yo doy gracias a Dios por estar en la iglesia, donde yo voy a dar un lugar, conozco al pastor Giazón hace mucho tiempo, tengo amistad con él, si bien yo no he nacido en cuadrangular, en Brasil dicen que soy cuadrado, así que tengo muchos amigos cuadrangulares, he predicado en más de 300 iglesias cuadrangulares en Brasil, soy viejo rural y he nombrado por el concepto de verdad, de pastores de Paraná, como cuadrangular rural, así que me siento como en casa. Amén. La fraternidad tiene el propósito de 26 nacionales de los países de la iglesia con muchos predicadores, el pastor Giazón Bérez Rodríguez es un ministro joven de Dios del norte de Brasil con un ministerio poderoso en el área de milagros, sanidades sobrenaturales, muchas señales poderosas por el pueblo de oro, dientes de oro, muchos milagros suceden cuando es joven, porque sólo tiene 28 años de edad y se ha recogido gran parte del mundo publicado en el Evangelio. Yo no quiero que estaremos más, les agradezco en el nombre de Jesús y voy a presentar a mi amigo del pastor Giazón Bérez Rodríguez. Amén. Un aplauso a Jesús. Gracias, Padre, Señor. Gracias, Padre, Señor, a todos los apasionados, felitos. Gracias, Padre, Señor, a todos los apasionados y ambritos. Felitos y desesperados por Jesús. Es siempre una alegría poder compartir todo lo que Jesús generó en nuestros corazones. Y esta mañana yo gustaría que abrisse su corazón. Y abrisse también a su libro. Y abrisse también a su libro. En el libro de Lucas, capítulo 7. En el libro de Lucas, capítulo 7. Donde yo gustaría hacer algunas consideraciones a respecto de una mujer, una adoradora extravagante que expresó para Jesús un modelo de culto, un modelo especial de adoración. Una expresión de quebrantamiento, de llorar, de arrepentimiento, fuera del mundo, por encima de todo lo mismo. Un modelo de culto que rompe con la religiosidad, que nos confronta de nuestra zona de conforto. que nos confronta, que nos saca de nuestro lugar de confortidad. Y que cuestionan muchas de nuestras tradiciones familiares, democracionales, culturales. La Palabra de Dios. La Palabra de Dios. En el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Versículo 36 al 46. En el versículo 36 al 47. La Palabra de Dios dice así. Y la Palabra de Dios dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y al que entrara en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de rabasto con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los embugaba con sus cabellos y los besaba y besaba sus pies y los embugía con perfume. Cuando dio eso el fariseo que le había confinado, dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, ti, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos y pues, ¿a cuál de ellos a pagar más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo rectamente a su lado. Encuentro una mujer, dijo a Simón, ves esta mujer, entró en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regalado mis pies con lágrimas y los ha encuagado, ha encuagado el cuerpo con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con una sed, mas esta ha ungido con un perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A quien poco es perdonado, poco ama, existe una correlación clara en este texto. Y que el ejercicio del perdón está intimamente relacionado al ejercicio del amor. ¿Cuántas personas frecuentan las vuestras iglesias? Y ya están cansadas de escuchar hablar del Dios de amor. Pero a pesar de estar 20 o 30 años en la iglesia, nunca tuvieron una revelación profunda del amor paterno del Dios. Es un amor religioso. Es un amor teórico. Es un amor filosófico. Es un amor ideológico. Es un amor que no tiene suficiencia para curar la depresión. Es un amor que no tiene suficiencia para curar la depresión. Pessoas presas a estructuras psicosomáticas. De odio, la vida, amargura. De religiosidad. De religiosidad. No Brasil. En el Brasil. Yo costumo decir que existen pastores. En el Brasil yo costumo decir que existen pastores. Comprometidos con el Evangelio. Comprometidos con el Evangelio. Existen padres. Existen padres. Y monjes jesuitas. Comprometidos con la fechizaría de Roma. Pero también existe un grupo de pastores. También existe un grupo de pastores. Que nosotros llamamos de padres protestantes. Que nosotros llamamos de curas protestantes. Jesuitas pentecostales. Jesuitas que parecen pentecostales. Pessoas que salieron de la institución romana. Pessoas que salieron de la institución romana. No salieron de sus vidas. Pero la hechizaría de Roma. No salieron de sus vidas. Y la Biblia establece una regra. Que governa el mundo espiritual. Y la Biblia establece una regra. Una ley que gobierna el mundo espiritual. La Biblia dice que cada árbol. Produce frutos según la especie. La Biblia dice que cada árbol. Produce frutos según la especie. Entonces estas personas. Comenzan a multiplicarse. Y esta persona. Comenzan a multiplicarse. Pero de repente. Gero como un ejército de religiosos. Pero de perpetuos. Que eran. Un ejército de religiosos. Ellos que eran embarazados espiritualmente. Ellos que eran embarazados espiritualmente. Pero no de un avivamiento. Pero no de un avivamiento. Y sin de un compromiso ideológico. Y sin de un compromiso ideológico. Por un amor de un género. Por una estructura denominacional. La historia de la humanidad nuestra. La historia de la humanidad nuestra. Que impedos se levanta. Que impedos se levanta. Y son destruidos. Y son destruidos. Y son destruidos. Pero esta mujer pecadora. Esta mujer pecadora. Vivía en un contexto religioso. Vivía en un contexto. Estaba rodeada de religiosos. Faleceros. 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 Sem vida. Sin vida. Una religión irrelevante. Una religión irrelevante. Que la soluciona. Semellamente a lo que está acontecendo con el cristianismo en Europa hoy. Muy semejante a lo que está sucediendo con el cristianismo en Europa hoy. Un cristianismo secularizado. Un cristianismo secularizado. Janela 40 con 70. La ventana 40 con 70. Cristianismo sin vida. Cristianismo sin vida. Sin expresión. Sin demostración. Sin demostración de poder. Sin demostración de poder. Diferente de la janela 10-40. Diferente de la ventana 10-40. El mundo islámico. Que prohíbe la pregación del Evangelio. Que prohíbe la pregación del Evangelio. Pero una serie de personas desean oír al respecto de Jesús. Este contexto histórico en el que esta mujer pecadora vivía. Este contexto histórico en el que esta mujer pecadora vivía. Es muy parecido. Con la religiosidad. Que el cristianismo secularizado en América Latina. Que el cristianismo secularizado tiene en América Latina. No, no. Yo ya conocí a Jesús Cristo. Jesús español. No, no. Yo ya conocí a Jesús Cristo. Yo ya fui baptizado. Yo ya tengo la iglesia. Yo ya tengo la iglesia. Pero nunca tuve intimidad con Jesús. Nunca tuve la revelación del amor divino. Nunca tuve la revelación del amor divino. Nunca tuve un toque sobrenatural del poder del Espíritu Santo de Dios. Nunca tuve un toque sobrenatural del poder del Espíritu Santo de Dios. Vive preso a una estructura con sentimientos de culpa por el pecado. Vive prisionero un sentimiento de culpa por causa del pecado. Nunca te sufren tanto el perdón que libera de culpa. Por eso no ríe hermano ua Sak O amo un poco. O amo definitivamente Pero amada frei tal vez de algo. Un amor no íntimo. Un amor enferno. Esta mujer estaba cansada de vivir esa realidad. Y ella determinó en su corazón. Algo va a cambiar. Algo va a ser diferente. El texto original del pensamiento judaico en esta expresión de una mujer pecadora de una mujer pecadora hace referencia al pecado sexual. Esta mujer era una prostituta. El texto no dice claramente esto. El texto no dice claramente esto, pero la cosmovisión judaica, el contexto cultural judaico, esta expresión no se refiere a alguien preso, a manipulación de energía sexual. Y esta mujer, para se tornar una prostituta, dos cosas pueden haber sucedido en su vida. En Israel, en ese contexto histórico, las personas no se volvían prostitutas solamente para ganar dinero. Es un contexto cultural diferente al que nosotros vemos aquí en América Latina. O ella fue molestada sexualmente en la infancia. Y, consequentemente, ella ya no era más virgen. Y, si no era más virgen, ella no podría pasar un test de sangre, una prueba de sangre. Y, consequentemente, ella ya no podría pasar, según la costumbre, podía la prueba de sangre. Que acontecian las dos denuncias entre una hija y una mujer. Que acontecian las noches que sucedían, las noches de bodas entre el hombre y la mujer. Entonces, ni un hombre que iría casar con ella. Entonces, ningún hombre se casaría con ella. La familia interpretaría que hubo una maldición familiar, por eso ella se volvió prostituta. Y, consequentemente, ella iría creciendo y se tornando cada vez más insolada, cada vez más sozinha. La otra posibilidad para que una mujer se tornara prostituta es que ella ya estaba casada, y fue apoyada en flagrante del cunhado de imperio con otro hombre. Entonces, el marido no quería que ella fuese apedrejada. El marido, entonces, no quería que ella fuese apedrejada. Simplemente ella echó. Y ella acabó se tornando prostituta. Y ella terminó siendo antes. Pero, a pesar de esos muchos pecados, esta mujer, a pesar de esos muchos pecados, tenía un vaso con alabastro. Muy caro. Muy caro. Otros textos bíblicos. Otros textos bíblicos. Vamos hablar de una mujer. Que ungió Jesús por un árbol. Y que ese árbol fue avaliado 300 miedos por Judas Iscariotas. Y que este perfume fue valorizado por Judas Iscariotas de más de 300 miedos. Algunos teólogos dicen que ambos pecados falen de la misma mujer, del mismo episodio. Pero, en antiguamente, no había bolsa de valores y ni entretenimiento de poupadas. Y que era bajo una caja de oro. Y que era bajo un control de banco. Sabe unas personas que hacían una pared de vestidos su dinero? ¿Sabe lo que una persona se hacía para invertir su dinero? Ella se compraba aceite de perfumado. Porque era el tipo de inversión que iba a vender ganancias. Y después ella podría arrepender. Es como si esa mujer tuviera una compensación en su casa. Es como si esa mujer tenía un gran ahorro en su casa. Una gran cantidad en su casa con este perfume. Y ahora ella se encuentra con Jesús. Y ella se encuentra con Jesús. Y ella es el primer día que se aposta a los pies de Jesús. Esto sucede con nosotros. Cuando verdaderamente estamos arrepentidos. No es apenas un sentimiento de culpa o de remorso por nuestro pecado. No es apenas un sentimiento de culpa o de remorso por nuestro pecado. Pero es un genuino arrepentimiento. La presencia de Dios. La manifestación de su gloria. La manifestación de su gloria. La su chiquidad. Su chiquidad. La su santidad. Encontrado con nuestros pecados. Encontrado con nuestros pecados. Que era una explosión del mundo espiritual. Era una explosión del mundo espiritual. Y las lágrimas comenzaron a caer. Y las lágrimas comenzaron a caer. Tantas lágrimas. Tantas lágrimas. Que esa mujer. Que laudó los pies de Jesús. Laudó los pies de Jesús. Pero para que usted consiga lavar el pie de una persona. Las personas no tenían asfalto en aquella época. Las personas no tenían asfalto. No tenían casas en aquella época. Y también no compraban un ténis de Nike o nadinas. No tenían unas zapatillas de Nike o nadinas en el tiempo. No daban con sandalias. O descalzas. O descalzos. Y cuando entraba en la casa de un judeu. Era el costumbre. Lavar los pies. Históricamente. Cuatro litros de agua. Imagina. ¿Cómo una persona puede chorar cuatro litros de agua? No es posible. No es casi desgratada. Esa es la capacidad de desgratada. Entonces existen dos posibilidades. Entonces existen dos posibilidades aquí. No lavó totalmente. Apenas molhou por lágrimas. Que ella no lavó totalmente los pies de Jesús. Que solamente molcó los pies del Señor por lágrimas. O. Había un costumbre. En algunas familias. En algunas culturas. Había que la familia de hoy. En algunas culturas. Había que la familia de hoy. El costumbre existe. O. 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 O O O siempre que ella lloraba siempre que era posible en un frasco de vidrio era recolhido esas lágrimas eso hace parte de otra cultura cuando la criatura llegaba a la adolescencia la madre entregaba a ella ese recipiente de vidrio lleno de lágrimas con una tapa bien tapada para que el vidrio no se evaporara y de aquel momento en la verdad que aquella joven era responsable por recoger sus propias lágrimas algunas familias todavía hoy mantienen esa tradición puede ser que ella estaba derramando en todas las lágrimas de ese recipiente en los pies de Jesús puede ser también que ella estuviese armando las lágrimas que estaban dentro de ese recipiente en los pies de Jesús es como si ella estuviese diciendo todos los mis malos todas las tragedias que sucedieron en mi vida toda la vergüenza de mi vida toda la vergüenza de mi vida toda la vergüenza de mi vida toda la rejección todo el rechazo todo el abuso sexual todo el abuso sexual todas las difamaciones todas las difamaciones todas las mentiras todas las miradas todas las miradas todas las miradas yo gozo de sus tentes yo lo coco de los pies yo digo esto de mi corazón yo lo coco de los pies yo saco esto de mi corazón y lo coco de los pies entonces esta mujer estaba allí se quebrantando en la presencia de Dios entonces esta mujer estaba allí se quebrantando en la presencia de Dios pero esto aún no era suficiente para esta mujer pero esto aún no era suficiente para esta mujer ella tira el véo de la cabeza ella saca del véo de su tente es muy probable que una prostituta ni usara este véo de la cabeza porque en un contexto judaico una mujer solo mostraba sus cabellos para su marido en la intimidad del cuarto y ahora ella con sus cabellos comienzan a guardar los pies de Jesús ella está diciendo a Jesús ella está diciendo a Jesús con esta actitud que yo quiero me tornar íntima con esta actitud ella está diciendo yo quiero te conocer de una forma sobrenatural yo te quiero conocer de una forma sobrenatural de Jesús yo ya conocí Dios de la religión yo ya conocí Dios de la religión pero aún no hay que conocer a Dios sobrenatural yo estoy cansado de religiosidad yo estoy cansado de la religiosidad es tiempo de entrar en una espiritualidad relevante es tiempo de entrar en una espiritualidad relevante entonces ella está mostrando su intimidad sus cabellos beijan sus pies beijan sus pies y unge con olio y unge sus pies con aceite con un aceite de gaba con un aceite de gaba con un vaso de la pasta con un vaso de la pasta si fuera un nado si fuera un nado imagina un denario un denario era el equivalente a un día de trabajo era el equivalente a un día de trabajo de una persona 300 días de trabajo 300 días de trabajo 300 días de trabajo el año tiene 360 es casi 10 meses de trabajo casi 10 meses de trabajo pegue su salario multiplico por 10 meses ¿cuál es el valor? era eso que ella había juntado en aquel perfume en vez de colocarlo en el banco lo colocó en el perfume en vez de colocarlo en el banco lo colocó en el perfume como si usted hubiese dado 10 salarios el trabajo de 300 días de trabajo ahora ella lo está derramando en Jesús ahora ella lo está tirando a los pies de Jesús lo está derramando con lágrimas con besos con lágrimas y que es evidente que Jesús quería ser beijado que Jesús quería ser beijado quería agua quería agua y quería recibir aceite y quería recibir aceite y quería recibir aceite pero el fariseo moralista en su propia justicia en su propia justicia con la imagen social con la imagen social no ofrecerse no ofrecerse no ofrecerse nosotros tenemos aquí dos tipos de adoradores dos modelos de cultos para ser imprensados para Dios dos modelos de cultos para ser amistos uno que es recibido y otro que es irrelevante uno que mueve el corazón de Jesús y que trae un sobrenatural a la tierra y el otro que está dando vueltas desde el cielo y acaba muriendo y sin conquistar la tierra de Cana Dios tiene una Cana para cada uno de nosotros para cada uno de nosotros conquistemos este fariseo se siente incomodado se siente armado con aquel nivel de adoração con aquel nivel de quebrantamiento con aquel nivel de quebrantamiento en muchas igrejas cuando alguien comienza a chorar vizinho del lado se siente incomodado cuando alguien comienza a prever acumular a danzar a danzar en la presencia de Dios y quebrantamiento al adoração de la iglesia como David saltaba delante de la arca como David saltaba delante de la arca como Miriam batía un pandero y danzaba un fin y tocaba una batería y danzaba los fariseos se senten incomodados no, no este no es un modelo de culto romano este no es un modelo de culto romano un culto contemplativo no, este modelo de culto es una secta neopentecostal es eso que los fariseos dicen pero el culto de la iglesia primitiva el culto del pueblo de Dios del antiguo testamento nunca fue un culto contemplativo porque Dios no es un objeto porque Dios no es una secta para que nosotros podamos mirar pero Dios es un ser espiritual con una personalidad propia con el cual nosotros nos debemos relacionar y nosotros debemos tener actividad con Él por eso el culto de la iglesia primitiva actos capítulo 2 no había 120 personas contemplando a Dios no había 120 personas solamente contemplando a Dios pero ellos estaban embriagados por el Espíritu de Dios borrachos por el poder de Dios viento impetuoso viento impetuoso fuego de Espíritu fuego de Espíritu y a las 9 horas de la mañana fueron mal interpretados fueron mal interpretados fueron mal interpretados como parecidos como si estuviesen reagados Dios está levantando una generación de rivalistas jóvenes y mujeres jóvenes y queridos hombres y mujeres padres y mamas padres y padres abuelos y abuelos que están rompiendo este modelo de la religiosidad y están entrando en una nueva dimensión de unción una nueva dimensión de unción una nueva dimensión de unción una nueva dimensión de sanidad y de unción las iglesias están creciendo asustadoramente milagres, señales y evidencias del Reino de Dios como son las calles en el Reino de Dios las ruas son de oro y Dios manifiesta a veces dentes de oro objetos metálicos abaduras de óculos los almazones de los antíocos brincos aros prendedores de cabello relógio con cera chave de carro chave de casa en el medio de la oración en el medio de un fluir profético del Espíritu de Dios en el medio de un fluir profético del Espíritu de Dios quedan dorados quedan dorados quedan prateados quedan prateados muda el material muda el material muda el color cambia evidencias físicas evidencias que son físicas de realidades espirituales que están manifestando se están manifestando ¿Por qué? ¿Por qué? porque estos adoradores extravagantes entenderon las amas para agradar a Jesús hicieron lo mismo en su familia deran agua agua que purifica que limpa que trae sanidad y los libertad de pecado deran agua deran agua deran agua deran agua deran agua no solo recursos financieros mas también recursos financieros pero también tienen recursos financieros este ódio de la oración esta autoridad espiritual esta autoridad espiritual este poder que viene de los cielos y beijar y beijar ósculos 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 beijos beijaram os pies de Jesús beijaram os pies de Jesús sabe que una das interpretações de la palabra adorar sabe que una das interpretações de la palabra adorar del grego es beso en Jesús capítulo 4 Jesús está con otra mujer y esta otra mujer también tenía problemas con la energía sexual también tenía problemas con la energía sexual ella era manipulada por esta energía sexual y ella no sabía controlar eso y ella no sabía cómo controlar eso ella ya tenía cinco maridos que estaba con el sexto y Jesús estaba con el sexto marido y Jesús le dice que Dios procura a los verdaderos adoradores que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adore en espíritu y en verdad esta palabra adoradores en el capítulo 4 en el capítulo 4 ella tiene un sentido de beijar a Dios que ella tiene un sentido de pensar a Dios en el grego es propus neo en el grego es propus neo eso es el concepto de un acto de intimidad de beijo el concepto de eso de la intimidad de Dios de un beso a Dios pero se va a decir sólo se va a interpretar las cosas sólo se va a interpretar las cosas a través de sus ojos corrompidos por el pecado a través de sus ojos corrompidos por el pecado entonces viene la con la mujer adorando y llorando y llorando a los pies de Jesús y Él dice que Él no es profeta que él no es profeta que él no es profeta no dejaría no permitiría que ella no toque está contaminada pecadora prostituta ¿cómo es que él sabía que él era una prostituta? ¿cómo es que él sabía que él era una prostituta? ¿qué es que él no es profeta? cuando usted está almozando con su familia el domingo medio día cuando usted está almozando con su familia el domingo medio día ¿es frecuente entrar a la prostituta en su casa? ¿es común que él entre una prostituta en su casa? ella pula el muro ¿entra por la ventana? 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 ¿es así que sucede? ¡claro que no! ¡claro que no! ¿cómo es que esta mujer tenía acceso al interior de la casa que él se pareció? ¿cómo que esta mujer tenía entrada a la casa de este fallecido? ¿el tenía funcionarios? ¿el tenía empleados? ¿y? ¿cómo es que los empregados de este fallecido permitieron a ella llegar a la intimidad de la casa? ¿cómo es que los empleados de este fallecido permitieron que esta mujer entrara a la intimidad de la casa? ¿porque muy probablemente? porque muy probablemente ella tenía su visita de estos funcionarios y ella ya tenía conocida por estos funcionarios ella ya tenía que frequentar la casa y en otras otras veces para prestar sus servicios sexuales muy probablemente este fallecido debería tener recorrido a los servicios de ella este fallecido muy probablemente este fallecido ya había abusado los servicios de esta mujer y ahora julga Jesús ahora julga él juzga a Jesús y despreza la expresión de arrepentimiento de esta mujer tiene tomar pie y se ve llorando como él ah bueno tiene él no está buscando la actitud de arrepentimiento de ella que comienza a hacer cosas si se arrepentía como es lo sobrenatural de Dios también se arrepentiría la vida de Dios Jesús recibe una revelación de lo que el hombre está pensando Jesús recibe una revelación de lo que el hombre está pensando Jesús le cuenta una palabra y a quien más pecó más Dios pecó y más ala a Dios a quien menos pecó a quien menos se vio menos fue perdoado menos fue perdoado y menos aún y menos aún en esta mañana en esta mañana yo quiero orar a Dios yo quiero orar a todo el día para que haya una revelación del corazón paterno de Dios para que haya una revelación del corazón paterno de Dios para que haya una revelación para que haya una revelación y más y más que un amor ideológico mucho más que un amor filosófico mucho más que un amor filosófico mucho más que un amor Y si, en esta mañana, se toma solamente abril de su corazón, y a pesar de sus muchos pecados, y a pesar de sus muchos pecados, si se permite ser tocado por la convulsión divina, ella dirá sobre usted, y de la misma forma como esta mujer ministra a Jesús, ella da a Él agua, óleo, y bebe, ella recibe de Dios, una agua sobrenatural, que da sus pecados, una unción divina, un don de su Espíritu Santo, y de la misma forma como ella beija a través de su ejercicio de la adoración, y de la misma manera que ella beija a través de su ejercicio de la adoración, Dios viene a un encuentro de ella, y ella es beijada por Dios, sabe aquel mes que tu padre nunca te vio, sabe aquel mes que tu padre nunca te vio, que tu madre nunca te vio, que tu padre nunca te vio, nesta mañana, Dios quiere que te vio, quiere que te abraza, quiere que te abraza, que todos quieren recibir, cuando Dios quiere recibir, la revelación del Coración Padre, la revelación del Coración de Dios Padre, la manifestación del reino y los señales del reino pura liberación milagres ocho a noche ocho personas fueron procuradas a coluna anteonten tres personas absurdas instantáneamente procuradas una señora surda de nascencia nunca había oído por eso nunca aprendió a hablar aprendió a hacer la leitura a hablar mas no a hablar fue eso también dos personas que habían furado un oído furado un accidente instantáneamente un oído danificado furado son señales pero no para cambiar con Dios o negociar con Él yo te amo yo te amo yo te adoro yo te adoro yo te invoco y solucionó y solucionó no no este tipo de adoração extravagante incondicionado que rompe y 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 Cuando la iglesia comienza a adorar a Dios, muchos milagros van a ocurrir. Ya me conviene a la iglesia. Comienza a adorar a Dios. Acállate el fuego de Dios en esta obra. Aumenta el fuego, aumenta la misión de la misión. En esta mañana, Señor, derramos el Espíritu del perdón por nuestros pecados. Nosotros nos arrepentimos por las pobres muertas. Nosotros ahora traemos nuestra mente cautiva y su veniencia a Dios. No nos conformamos con este século. No nos conformamos con este sentido. No nos conformamos con la religiosidad. Para manifestarnos tener una mente renovada. En Cristo. Padre. Conforme lo que dice su palabra en esta polímpia de los capítulos 10. Versículo 95. nos traemos y naturalmente al Señor Jesús y destruimos la obra toda la fortaleza y toda la libertad y toda la libertad y todos los sufrimos y todos los falsos y todos los falsos argumentos todos los mecanismos de auto justificación de auto justificación que han destruido la obra manipulación de demonios amargo autoinclavio violencia psicosomática enfermedades demoníacas enfermedades críticas enfermedades críticas en el auto de acusados y desaparece la vida y ser un jurado músico de sanidad fuego fuego de sanidad ¡Suscríbete al canal! 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 de religiosidad saia legado de idolatría familiar nosotros pedimos perdón por todo culto por toda reza por toda romaria por toda vela que fue acesa por todo vencimiento por toda legalidad que fue dada a los demonios que se disfrazan de ángeles de luz en el nombre de Jesús pedimos perdón por ella por la madre por los abuelos en el nombre de Jesús manifesta sobre ella ahora desde el alto de la cabeza planta de los pies a unción de sanidad pura libertación en el nombre de Jesús desvío de la columna enfermedad de los ojos desaparece en el nombre de Jesús fuego de cura fuego de liberación hígado en el estómago y intestino todo el tubo digestivo todo el tubo digestivo todo el tubo digestivo todo el aparato digestivo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sanidad mire mi ojos estoy orando por usted que viene a mi mente a Palavra de Dios en el Salmo 32 cuando el Salmista David dice cuando escondí mis pecados y no los confesé mis ojos se confesaron mis ojos se pudieron usted habló que tiene muchas doencias de los ojos articulación artritis 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 usted necesita liberar perdón usted necesita liberar perdón usted fue muy ferida fue muy machucada su padre fue muy ruim con usted muchas personas habló de su historia enferir y eso generó una enfermedad psicosomática pero los demonios se aprovecharon de esta enfermedad de alma y hoy no es solo psicosomática es también demonio espíritus de amargura 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 en mi corazón me siento culpable de muchas cosas me siento culpable de no venir a la casa del Señor alabando a Dios amargura repita por mí Señor Jesús nesta mañana tomo la decisión de perdonar mi padre aunque no lo merezca aunque no lo merezca pero yo lo perdono pero yo también no merezca ser perdonado por ti Jesús ser perdonado por ti Jesús pero yo recibo tu perdón porque la palabra de esta mañana dice que aquel que fue muy perdonado mucho ama mucho y yo quiero amar mucho Espíritu de Dios enseñame a amar y a perdonar de hoy en adelante que tomo la decisión de perdonar todas las personas que me ofendieron que me amarguraron que me amargaron que me machucaron que me guirieron yo arranco de mi corazón y las lanzo fuera este fómito este lixo del infierno en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo do una orden ahora para los demonios de enfermedad que están en mi vida que están en mi vida que están en mi casa que están alojados en mi cuerpo que están alojados en mi cuerpo que están alojados en mi financia yo ordeno a ustedes yo les ordeno a ustedes yo perdonei y ahora yo ordeno peguen sus enfermedades tomen sus enfermedades y salgan de mi cuerpo y salgan de mi vida en el nombre de Jesús verdugos torturadores hasta ahora yo no había perdonado y ustedes podían me torturar y ustedes me podían torturar mas de hoy en adelante basado en el perdón basado en el arrepentimiento basado en el arrepentimiento basado en la confesión de los pecados basado en la confesión de mis pecados yo ordeno a ustedes yo ordeno salgan de mi vida ahora ahora usted está sentiendo este cheiro aquí que cheiro es un cheiro extraño un dolor está sentiendo un dolor diferente salgan sus ojos demónio yo te prohíbo de incorporar yo te prohíbo de incorporar yo te ordeno que usted saia yo te ordeno que usted salga lleve con usted las enfermedades y todo este cheiro de la enfermedades y todo este cheiro de la enfermedad y todo este cheiro de la enfermedad en el nombre de Jesús sin incorporar sin incorporar 3 3 2 1 ahora 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 está bien está bien ahora ahora no 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 Gracias.